Las buenas noticias llegan para el territorio indígena Rey Curré. La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó el bono de vivienda para 30 familias de esa zona de Buenos Aires. Con una inversión de 410 millones de colones, se espera llevar a cabo este proyecto. El diseño de las soluciones habitacionales espera que sea adaptado a las condiciones climáticas de la zona y que responda a patrones culturales de los pueblos originarios del país. En este caso específico, está prevista la construcción en madera en todos sus elementos estructurales. Paredes, pisos y cielorrasos van asentadas sobre pilotes de madera con pedestales de concreto y la familia decide si la quiere de uno o dos niveles al momento de la formalización de su bono. En el caso de las viviendas de dos niveles, en la planta está la sala, cocina y comedor en la parte baja y en área separada la zona de pilas y servicio sanitario. En el segundo nivel, los dormitorios y pueden ser dos o tres dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar. En los poblados de difícil acceso y sin suministro de energía eléctrica, a las casas se les serán instalados paneles solares para garantizar a las familias iluminación durante las noches y la posibilidad de conectar utensilios de cocina.